La que pica es Menéndez, pasa muy bien la número 5, sigue Curri, la engancha, se mete en el área, puede estar, atención, va Menéndez, ahora el remate... ¡Gol! ¡Otasú! ¡Gol! ¡De Racing apareció la número 4, Milagros Otasú! Sotasú, derechazo, nada que hacer para la 1 de defensores de Belgrano, lo gana Racing en 10, 2 a 0. Y es magistrado la jugada, porque empieza en los pies de Spenning, la agarra Junco, Junco se lo da a Curri, Curri busca Menéndez para que aguante la pelota y aparece Hortasú por sorpresa para sacar el remate cruzado. Tres dedos le pegó, 2 a 0, gana Racing. Milagros Otasú, que llega a su quinto gol en el torneo, ya había convertido el viernes frente a la Reserva, que le ganó 5 a 0 Huracán. Bien. ¡Qué golazo! Tres dedos. Lindos a Blasio, nada que hacer para Lindo. 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 Lindos a Blasio, nada que hacer para Lindo.